Tarde y la segunda parte. Y bueno, hemos quedado que vamos a calcular el rendimiento para poder tener más comprensión, ¿verdad? A través de estos ejemplos de lo que es la tasa de interés y la tasa de rendimiento, ¿no? Que normalmente lo usamos como un sinónimo, pero ya vimos su diferencia, ¿verdad? Una diferencia en ello. Vamos a ir a el documento que estamos usando para poder realizar nuestros apuntes. Vamos a entrar. Ok. Entonces vamos a calcular a través de la tasa interna de retorno. Para ello vamos a utilizar el valor presente neto. Va a ser igual. Vamos a hacer el planteamiento, pero lo resolvemos en Excel para que no nos lleve tiempo. Bueno, y entonces vamos a poner aquí los 2.907. No, perdón. Primero son los 55.000, pero negativo. Menos 55.000 más, y ahora sí, los 2.907 que van a multiplicar a... Y vamos a utilizar nuevamente aquí la anualidad de valor presente. Un término elevado. paréntesis, paréntesis, y vamos a poner aquí 1 más. Y como vamos a calcular la tasa de rendimiento, que es lo que vamos a hacer aquí. De hecho, vamos a hacer el inverso de esto. Este, tenemos la tasa, no la vamos a poner, vamos a ponerle tir entre 12, elevado al cuadrado por 12. Y luego le vamos a sacar el inverso. Lo que nos salga, se lo restamos a la unidad. Y luego vamos a dividir la tir entre 12. Y esto nos tiene que dar igual a 0, como ustedes se lo recordarán. Entonces, este, vamos a calcularlo. Vamos a utilizar una página de Excel en blanco. Para hacerlo rápido. Y prácticamente lo que vamos a hacer ahorita con el Excel es resolver la ecuación que acabamos de poner. Entonces, vamos a poner aquí el menos 55. Luego vamos a poner 12, 12, este, vamos a poner 12, 12 pagos. Que van a ser pagos de, ¿cuánto dijimos? Perdónenme, es que se me pasó aquí. Son 2,907, 91. 2,907, 91. Ahí está. Y este lo vamos a repetir. Ah, no, pero no son 12 pagos, son 24 pagos. Porque son 2 años. Ok, entonces quedaría de esta forma. Vamos a calcular entonces la tasa interna de retorno. La voy a poner aquí para no irnos hasta abajo. La TIR, la vamos a poner aquí. Y vamos a ir a fórmula, financieras. Y vamos a picarle aquí en TIR. Vamos a poner aquí valores. Y vamos a seleccionar todos los valores hasta 24. Y le vamos a dar Enter. Ok. Me la dio, me la dio 2%. Bueno, 1.999999. Ahora, esta tasa, como estos pagos son mensuales, para poder hacer lo que dice la ecuación, donde yo dividí la TIR entre 2, entre 12, perdón. Entonces, lo que tengo que hacer, esta TIR es mensual. Y vamos a calcular la anual. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por 12. Y nos debe dar, en porcentaje, bueno, 24% ya casi. Ahí está. Esa es la tasa de interés, ¿verdad? En este sentido. Ahora, de todos modos, vamos a calcular primero el valor actual y el valor neto actual, o valor presente neto. El valor presente de los flujos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora sí. Vamos a ponerle aquí, fórmula, función financiera, y nos vamos a ir aquí a valor actual neto. La tasa, ahorita lo voy a poner aquí. Y escogemos todos los flujos de efectivo que son. Ahí está. Aceptar. Y me da esto, ¿no? Y luego voy a sumar algebraicamente, porque en realidad lo que le tengo que es restar, pero como ya la tengo en resta lo que es el crédito. Ahí están los 14.789.84. Este sería el crédito. Ahí está. Pero si yo le pongo aquí esta tasa del 24%, 0.24. El 24%. El 24%. Déjenme ponerlo al 24%. Ahí está. Entonces, ah, sí, ya, ya lo hizo. Ahí, 24%. Nada más que aquí el problema estriba en que como estoy restando, restando, ahí es donde está el problema. ¿Por qué hizo esto? Espérame un tantito. Déjenme checar. Es que aquí, como son mensuales, tengo que poner el 1.99999. Ahí está, 0. Tengo que poner de acuerdo a lo que se está calculando aquí como tasa mensual, por eso es que me salió doble. Y de esta forma, entonces, ya le pongo el 1.99999. Y eso, entonces, nos da ya el valor de 0. Aquí quizá nos faltaron algunas decimales para que salga. No, ya no sé. Ahí está bien. O si le pongo el 2% directo, no, es lo mismo. Ahí está, 0. El valor presente en neto es igual a 0. ¿Por qué hice eso? Bueno, porque en la ecuación lo que estamos haciendo aquí es que si yo sustituyo en la TIR el 1.99999% es decir, en términos decimales es el 0.01999999. A ver si se parece a la del teletón. Si yo sustituyo en esta parte donde dice TIR y sustituyo en esta parte donde dice TIR el 0.019999% entonces toda esta ecuación va a ser igual a 0 como ahorita nos salió en el Excel. ¿Verdad? Y de esta forma calculamos ya propiamente el rendimiento que ganaron. Obviamente esto está en mensual, ¿no? Ya yo aquí en realidad de acuerdo a la fórmula tengo que poner 0.24 en realidad perdón, sí estoy mal bueno, miren le voy a decir esto aunque esto lo vamos a ver ya cuando estemos más en los mercados financieros pero aquí el detalle es este si yo le quito el 12 nada más le pongo TIR y acá también nada más le pongo TIR entonces en este caso sí debo ponerle el 1.0 0.019999 en este caso porque no estoy dividiendo entre 2 estoy sacando la tasa pero si ya le divido entre 12 entonces tengo que ponerle 0.24 y me va a dar igual a 0 porque aquí ya quiero calcular o estoy tomando en cuenta la tasa anual entre 2 aquí no aquí solamente estoy tomando la tasa anual que fue lo que me pasó con Excel para que me salga en 0 ¿verdad? son las dos situaciones esta es me calcularía es decir realizando esta ecuación buscando la tasa que me dé igual a 0 toda la ecuación la tasa la tasa que voy a sacar es mensual ya nada más la tengo que multiplicar por 2 que fue lo que hice en Excel pero si ya la quiero calcular anualizada entonces le pongo 0.24 aquí y acá esa es la que me va a dar igual a 0 porque ya estoy tomando que es una tasa anual ¿ok? y ya me va a salir igual a 0 muy bien bueno pues entonces esta es la forma vio todos estos cálculos los hice para poder aterrizar este concepto importante porque es el precio del dinero la tasa de interés que es propiamente el costo del dinero y esta es la medición de ese costo que en términos generales es el rendimiento y de esta forma lo estamos midiendo y así es como lo hicimos también aquí lo calculamos de igual manera aquí calculamos la tasa de interés o el 24% que era específicamente lo que nos decía nuestro ejemplo ¿ok? ¿estamos de acuerdo? bien bueno aquí ya la ahorita más que entenderlo así en su totalidad la idea es captar lo que estábamos comentando ahorita en relación a nuestra presentación en cuanto a la tasa de interés que es el término financiero que es el costo del dinero y el término económico que es la tasa de rendimiento que es la medición del resultado del costo del dinero lo cual obviamente mide pues la tasa la tasa que gané o la medición de la tasa que se vio involucrada en la operación financiera ¿verdad? lo vimos desde las dos ópticas porque esta propiamente es el precio del dinero las tasas de interés son el precio del dinero y ese es el punto que queremos llegar y queremos entender cómo es el comportamiento de estas tasas de interés queremos ver cómo hay estas tasas de referencia en el mercado queremos ver también la afectación de las tasas de interés ¿verdad? en términos de capitalización para que nosotros podamos entender a cabalidad todo lo que envuelve el precio del dinero con todo lo que ya anteriormente especificamos y dijimos ¿verdad? en relación con ello muy bien vamos primero a entender por qué las tasas fluctúan cuál es la razón por la cual las tasas de interés suben y luego bajan o suben bajan en fin ¿no? la fluctuación propiamente ¿a qué se debe? ¿cuáles son las condiciones o circunstancias que generan esta situación? en nuestra diapositiva estamos explicando que básicamente son tres razones por las cuales fluctúan las tasas de interés una es simplemente la ley de la oferta y la demanda del dinero la segunda tiene que ver con la política económica específicamente y de manera especial la política monetaria aunque también está incluida aquí la política fiscal que también la vamos a explicar y por ende dado que estamos hablando de la política monetaria también estamos en la necesidad de explicar la política cambiaria y ahorita vamos a explicar por qué y la tercera razón es el riesgo país ¿verdad? sabemos todos que cada país tiene circunstancias que presentan riesgos para la inversión directa fija ¿verdad? en los diferentes países y por lo tanto siempre se evalúa cuál es el riesgo que hay en cada país en función de varios factores entre ellos el aspecto fiscal el aspecto económico el aspecto financiero el aspecto político para poder ir definiendo cuál es el riesgo país y obviamente en función de ello también hay una fluctuación de las tasas de interés así que si les parece bien vamos a ver la primera razón que es la oferta y demanda del dinero que es vamos a decir en términos generales y en términos económicos la razón más de base ¿verdad? para poder entender la fluctuación del dinero como todos sabemos los precios o más bien el mercado donde ese lugar físico o un lugar en especial quizá no tanto físico sino ahora también hasta virtual la cuestión es que tenemos el hecho de de este de juntar a los que ofertan con los que demandan ¿verdad? y al juntar a los que ofertan con los que demandan en los mercados que es ese lugar donde se juntan estos dos elementos importantes estos mercados entonces sirven como medio para poder fijar el precio de las cosas en general ¿verdad? el precio en general normalmente los economistas utilizan esta gráfica que estamos viendo aquí que básicamente nos marca pues un modelo económico así ellos lo denominan ¿no? el modelo económico para ello vamos a explicar cómo funciona primero pensando en cualquier bien o mercancía o artículo que sea vamos a meditar a meditar no a mostrar cómo es que el mercado de ese bien es el que fija el precio a través de la oferta y la demanda pero vamos a tratar de explicarlo calmadamente con cada uno de los puntos para luego entenderlo y aplicarlo a lo que son las tasas de interés y entonces comprender total y a cabalidad este punto tan importante vamos a utilizar nuestros apuntes para hacer el siguiente esquema y poder explicarlo vamos a poner aquí la primera razón por la que fluctúan las tasas de interés vamos a poner razones por las que fluctúan las tasas las tasas de interés y ahora sí vamos a poner la primera razón que es la oferta y demanda del dinero y vamos a utilizar aquí entonces vamos a hacer rápidamente este modelo que acabamos de ver ahorita nosotros lo vamos a hacer nosotros aquí rápidamente vamos a poner el color negro vamos a aumentarle el grosor correcto y ahora vamos a poner una totalmente horizontal que nos va a marcar ahí está ya quedó y vamos a también indicar que esta parte de arriba le vamos a poner que propiamente es el precio para poder entender luego lo de las tasas de interés correcto el precio y acá vamos a poner la cantidad del producto o sea la cantidad que se produce podemos pensar en cualquier producto limones este en fin lo que sea este línea blanca terrenos casas en fin lo que sea tenemos tenemos el precio y la cantidad y vamos a ir explicando uno por uno y luego al final ya vamos a comprender y entender si ustedes se dieron cuenta ahorita en nuestro en nuestra gráfica que tenemos en nuestra presentación teníamos una línea que tiene una pendiente positiva así se dice normalmente ¿verdad? es una pendiente una recta con pendiente positiva es decir que tiene una inclinación positiva y se dice normalmente que esta esta este tipo de 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 curva porque está muy recta se le dice curva está directamente proporcional o es directamente proporcional aquí le vamos a poner que es la oferta y vamos a entender cómo es que funciona propiamente la oferta vamos a ponerla de seguro bien para ello decimos que es directamente proporcional ¿por qué? porque a a mayor precio mayor cantidad producida a menor precio menor cantidad producida ese es el efecto o esa es la forma de explicar del efecto de los mercados en lo que la oferta se refiere obviamente esto está desde el punto de vista del que produce el bien por lo tanto si yo tengo aquí esta curva de la oferta entonces yo puedo hacer el siguiente trazo con otra línea en este caso vamos a poner una línea virtual y vamos a ponerla de color café y la vamos a poner punteada y vamos a hacer un grosor un poquito mayor no es mucho no tanto ahí está muy bien yo trazo una línea totalmente horizontal digo vertical y luego voy a voy a trazar una línea totalmente vertical esto con qué propósito de poder indicar que cuando el precio sube a este nivel digo esto lo vamos a explicar para los que no están muy familiarizados y lo podemos entender es algo que como dijimos al principio es algo que este perdón este espejo es algo que normalmente vivimos todos los días cuando somos consumidores pero no lo tomamos muy en cuenta o no comprendemos el asunto de cómo lo explican los economistas que es lo que se dedican los economistas a explicar lo que pasa en los mercados entonces si por ejemplo el precio de cierto bien o de cierto producto alcanza este nivel entonces yo trazo una línea totalmente horizontal hago la intersección con la curva de la oferta y luego trazo una línea totalmente vertical y me dice que a este precio la cantidad producida va a ser en este nivel pero qué va a pasar si sucede que el precio baja qué sucede si el precio tiende a bajar entonces vamos a tener otra p otro precio porque baja y vamos a llamarle a este bi prima para hacer la diferencia o la distinción y obviamente aquí cuando dijimos nosotros cómo es directamente proporcional porque la pendiente de la recta es positiva entonces yo estoy concluyendo que como está bajando el precio automáticamente también va a bajar la cantidad producida voy a ver si puedo hacerlo no luego es el problema aquí con estas voy a poner aquí antes no un poquito punto no no va a quedar ahora tiene que ser otra y no voy a tener que hacer como va a quedar en el apunte por eso me interesa que quede derechita vamos a ponerlo por aquí ahí está y vamos a decirle que nos iguale ahí está y entonces aquí voy a tener una cubi prima en este nivel vamos a ponerle mi bien